Gloria Elena Cano, una paisa de 62 años, sobreviviente del cáncer de pulmón, le quitaron la mitad de este órgano, una mujer luchadora que se destacó en el programa no sólo por su talento, sino por su presencia tan imponente, elegante y con un porte que siempre resaltó en el diamante de la voz senior. Hace nueve años padecí un cáncer de pulmón y me sacaron medio pulmón y en este momento pues estoy renaciendo y esto me hace muy feliz. Su manera tan única de cantar la llevó a ocupar el tercer lugar de esta segunda temporada y llevándose 50 millones de pesos. Su voz particular y grave la destacó ante los demás y también irradiando con una hermosa sonrisa y una mirada bastante llamativa. Mi estilo es muy, muy español, me gustan mucho las zarzuelas, los cuplés y la música española. Gloria es toda una diva, ¿verdad? Gloria se para ahí y tiene una presencia tan fuerte, tan maravillosa y una elegancia que me encanta. Tiene una peculiaridad en tu voz que es magnética, o sea, porque tiene una voz muy grave. Lo haces con una naturalidad, con una elegancia, como te desenvuelve en el escenario, como tienes una profundidad también en tus ojos. Desde que te fuiste se le fue al palomo en puro llorar, morirá, morirá, morirá. Esto ha sido la experiencia más bella, pensé que ya estaba en el ocaso de mi carrera artística. Esto me está llenando de salud, me está llenando de vida, me está mostrando de que nunca es tarde. Hasta el final tenemos que estar y la voz senior me está dando esa oportunidad y aquí estoy feliz. Pensando con mi cabeza de productor, hay joyas que uno se encuentra que son irrepetibles. Es una voz que si vos la oís en una emisora, sabes quién está cantando inmediatamente, entonces me voy por ella. Glorita, la verdad, ese glamour y esa imponencia en tarima como que intimida. Gloria Elena es menor de nueve hermanos, su familia, su gran motor de motivación y los que la han apoyado a salir adelante de todos esos momentos tan difíciles. Ellos destacaron que aún con secuelas de sus complicaciones de salud, no dejó de cantar, su fortaleza los ha inspirado. Qué dicha que estén aquí mis hermanitos lindos. Gracias a Dios, pues tanto la música y el amor. El amor, sí. Se nos fueron yendo ya tres, pero los seis que quedamos compartimos mucho. Todos cantamos. La primera tertulia que hiciste allá fueron 450 personas y Gloria con su tanque de oxígeno cantaba con todo. Entonces la gente decía, ¿qué es esa fortaleza de Gloria? Dios, es como si estuviéramos todos en esta final. A otra barria a cantar, me dejó aquella tardía agitando el pañuelo. Se olvidaste que dio la londrina del aire, te estaba esperando. Se quedó tu silencio de rojo y arena. La bahía. Si Dios les dio un don, no lo dejen guardadito. Que siempre lo saque, sea el don que sea, sacárselo a las personas para que lo conozcan. Tengo una historia de Gloria, ¿sabe? Que esa mujer tuviera esos pulmones completos a donde llegaría esa voz, ¿verdad? Probablemente estoy pidiendo demasiado, que se me olvidó otra vez. Dicho cantar a Gloria, el corazón palpita, como un reloj de péndulo. Pin, pum, pum, tan, tum, pum, tan. A mí me impacta mucho tu porte, ese salero, ese garbo, y eso... Asusta, asusta, asusta. No me va a entrar ni aire, mejor dicho. Me da una sensación de respeto. Respeto. De respeto porque tienes un dominio de lo que estás haciendo. El pan que pones cuando se te antoca, que a veces se te antoca de año en año. Yo no soy como crees que yo soy, que soy paloma de la paz. Esto es lo más lindo que me ha pasado en mi vida. Oh, qué belleza, gracias. Me avino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Tuya es mi vida, tuyo es mi querer. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Que todo destruye, allí ha matado mi vieja ilusión. Cuarto escondido, una esperanza humilde, que es toda la fortuna de mi corazón. Ay, caramelito mío, mi super poco de amor. Ay, te amo. Ay, Dios mío. Y a ustedes, ¿qué les parece este programa? ¿Cuál era su participante favorito? Déjenmelo saber en los comentarios por lo pronto. Hasta aquí este video. Si son fans de La Voz Senior, tengo una lista de reproducción con varios videos para que revivan los mejores momentos. Los quiero, los adoro. Aquí van a encontrar no solamente información de televisión, sino de cine, alfombras rojas, teatro. Es un contenido bien chévere, en serio que se los garantizo. En las redes sociales también me encuentran. Me encanta platicar con ustedes, leerlos en los comentarios. Así que vayan, que yo voy a estar súper pendiente. Y ustedes desde qué país, desde qué ciudad me están viendo, cómo llegaron al canal, también me va a interesar conocerlos. Nos vemos en la próxima. Chao.